Hola a todos, vamos a finalizar, espero, no es broma, espero, celeste. Porque ya vamos a empezar con... ¡Hijos de su madre! A ver, era entre esto y transistor. Bien, a ver. No tengo problemas con transistor, pero... Esto por aquí, derecha, ahí vamos. No deja nada, ¿verdad? Nada, no. Esto es al menos un poco más fácil para mí, al menos se me da. Esto al menos se me da un poco más fácil. Y además de este ya sé que va este. Y de transistor no sé cuántos capítulos aún me quedan. De esta sí ya puede que esta sea la última, puede, no lo... No lo he visto. No es broma, no lo he visto. Era así, venga. Vamos aquí, salto aquí, salto aquí. Ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Epa! Una fresa. ¿Quién lo diría? Un bloque de hielo completamente solo a esta altitud. Algo raro pasa ahí, ¿no? Ah, se me está olvidando la fresa. ¡Yupi! Buen trabajo. Mírate. Aquí la señorita positiva. Eres un gran apoyo. No te pases. Mil quinientos. Lo ven de aquí, es solo el ojo y no... Ah, se me está olvidando la fresa. Ya. Espera. Dos segundos. No tanto así. ¡Uah! Ven, ya está, vamos. ¡Era derecha! No diagonales. A lo mejor es derecha y no diagonal. ¿Algo por aquí arriba? Yo digo, espera, estoy desapareciendo. Ah, pero eso es solo. Ya. Sin palabras. ¡Ah! No lo vi. Bueno, sí lo vi. Solo que estaba apurado. No hay cierta duda de esto. A ver, sé que para... Maldita sea. Sé que mientras más vaya... Subiendo la dificultad de un juego como los del plataformero, más precisos son los altos. ¿No? Pero... A ver. Eso, o sea, más precisos tienen que ser sí o sí los altos. Más... Es... O sea, este es un juego... No sé en qué dificultad lo estaría jugando. Ese es... La verdad, pregúntese en qué dificultad lo estoy jugando, de hecho. Más que nada porque tiene... Eh... Esto. Pantala completa, noto, no. Reloj de juego desactivado. Mmm... Escalo sin vertical, no sé. Fue un... Modo fotosensible, por ejemplo, de estos tipos de cosas. Sin vertical. Escalo a ventana. ¿Lo ven? Es que... Por lo que sé, celeste tiene como ese... Ese plus. De que puedes... Muy bien, no vi eso. No es broma, no lo vi. Quería saltar hacia allá arribita. Y claro, no sé si es que esto... Se puede tomar con tiempo. Sé que no. Tampoco, pero... No. Venga, me voy. Quiero decir si es que esto se puede tomar en plan, por ejemplo, ahorita mismo. Más... Este... Ay, que se me va la idea. Como tomarte tu tiempo en ciertas cosas. Porque en las plataformas, por lo general, es... Esto va por pantallas, pero hay otros demás... Más lineales, en los cuales tienes que hacer todo perfecto si no mueres. Hay muchos de esos. Muchos de esos. Y claro... No está mal. El tema del... Se me está yendo, eh. Se me está yendo el tema de... Ya. Ahí hay algo, pero bueno. Es de otra forma, a lo mejor. No, lo mejor que puedo hacer es saltar hacia el otro lado. ¿Y a qué? Al menos así llego. Ya está. Ya está. Que gracioso, señores Vamos No ¿Cómo voy a hacer eso? No es broma, ¿cómo voy a hacer eso? Y acá A ver, salta aquí Buena Bueno, a lo mejor si no tienes donde saltar Me dicen, no, no puedo saltar ahí, ¿sabes? No tengo donde saltar Ya Bien Ya está Y esto que no Que me he olvidado Varias Varias Carave desbloqueadas Supongo que es música Supongo que es música Pero es muy extraño Au ¿Por qué música? No es como que Subana Sonora sea aquí la gran cosa No por ofender Quiero decir, es Funcional para lo que quiere transmitir Algo que literalmente no te moleste mientras juegues Ya Lo tengo Ya está No Lo ven, eso es lo difícil ahora mismo En plan, este juego se divide por pantallas Ya lo sabemos Y claro, hasta que no llegue a la próxima pantalla Esto no va a acabar Ay Dios Ostras, no Supongo que este es el último El último tramo Porque si no Ya me dirás tú Como quieres que hagamos esto Ya está No, no puedo llegar Satán No, creía que A lo mejor podía ahorrar algo ahí Pero no Desesperación 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 A lo mejor voy a hacer un poquito más Eh, Joseph A lo mejor un poquito más Y lo lograbas Ya está Aquí Ya Ya Chaka 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 Necesito ahí el timing Lo hice con el timing De esa vez Mientras está yendo De un lado a otro Ya Chaka Chaka Ya está No Ah Maldita sea Allá abajito había un espacio Sí lo sé Justo Ahora Lo estoy pensando Pero de verdad Creía que podía sostenerme No Me gusta que ahí se pueda recuperar No sé Es muy extraño eso A ver A ver Ya Uy La primera vez que me sale eso Supongo que es la canción del nivel Aunque no noté que cambiara Aunque en todo caso No me salten mucho Claro Es que este es el mismo nivel Quiero decir Este es en plan El ascenso a la cubre O algo así Se debería llamar El Un pequeño saltito Puede ser la diferencia ¿Verdad? Au A ver Ya Bueno Si tampoco no Pero Es aquí La habilidad O la suerte No sé Una de esas dos Ya Necesito que esté Muy lejos Ya Ay 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 Dios Ay Dios Ay Dios Ah Pero Ah La mejor opción que tengo es Sí Esto está arriesgado ¿Eh? Voy a hacer dos dashes Pero la principal voy a saltar A ver Tengo que pensarlo muy bien Porque Sí Están yendo a la velocidad correcta Como para hacer dos dashes Ahora Ah Ya está Ah 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 ¿Qué hay aquí abajo? Oh Un diamantote A ver No 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 ¿Qué hago? ¿Salto de plan una vez? Ah Amigo Solo me devuelve Uno No los dos ¿Qué pex? No Si me devuelve Los dos No No Y en serio ¿Qué es eso? Lo pregunto Sin Sin ánimo De De Fenena ¿Qué es eso? Porque es la primera vez que lo veo Ni Ni Empecé Y ya morí Au Es un salto Es un salto A lo mejor Es que es un salto Un saltito aquí Otro aquí Otro En diagonal A lo mejor No No El problema es que choco Aún si quiero O no Me obliga Me está oprimiendo ¿Lo ven? Aún así Aquí 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 Podría Podría ser esto Buena No 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 tanto así Pero Al menos Ya tengo una idea De cómo Demones Quieren que lo haga Ching Algo Ahí Tiene que estar volviendo Es desgraciado Tiene que estar volviendo Es que no puedo Tampoco Maldita sea Lo ven Es que Está Demasiado Preciso Como para que Mueda Simplemente Si haces A o B Ya está Si me dicen No lo voy a volver a hacer O sea Para acá ¿Por qué saltaste? Ya Y Salto Ya está Algo aquí No puedo hacerlo Daya Si o si Tiene que ser Desde aquí Ya No Un poquito más Un poquito más Un poquito más No Tampoco Tanto así A ver No tanto así Tampoco No O sea No En diagonal Menos Fíjate tú Tal vez Lleguemos a los 100 Eso ya sería un logro Muy personal Pero al final del día Un logro ¿Algo por aquí? No Qué demonios Tampoco así Me olvidé que ahí había una platoformita Au Hubiera saltado de nuevo Sube 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 Amigo Muere Pero aquí En esta pantalla No en la otra A ver A ver La primera Está bien A lo mejor Es lo segundo A ver Salto aquí Salto aquí Me agarro aquí Es un salto Hacia arriba A lo mejor Ya no me sale Por algún motivo Ah Pero como Ya El plan Perfecto Ustedes Ustedes Vieron alguna fisura ahí Vieron alguna fisura en mi diagonal Que acaba de fallar ya dos veces Por favor Yo sé Que este juego Solo tiene dos botones Ah Chingo Su piche Madre Madre Bajamos Desgraciado Ahora Ya Ahora ya Es un problema Diferente Como voy a hacer esto Pero Queda Y Aquí está La Subida Si Esta es la subida Que sepas Que sepas Que cierta parte De mi Ahorita Te está odiando Creía que de ahí Era para arriba Ahora si Tampoco Tampoco tanto Tampoco te me Es todo Es todo O sea Sé que todo Se puede hacer En una En una En una Pasada En plan Dar a con Fast Aquí No Ahora si Salta Bien A lo mejor Si llegas También Eso sería Muy bonito ¿Por qué? ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué? ¿Por qué te adelantas? No debes hacer eso Bien Ahora si No Esta ya es la última ¿Sabes? O sea A ver Después del señor Oshino Vino Un huevo Más Ya No Es que Ya no podía Volver ahí Ah Maldita sea Ya no podía Volver ahí Es que Ya no voy a poder Volver aquí Bien Lo logramos Un aplauso Por favor Espero que el señor Oshino Este bien Es un fantasma Va a estar bien Tranquila ¿Por qué? Te atracó Te atracó Me atracó Sacó un cuchillo Y me atracó ¿Por qué? Te atracó Como si fueras una basura Sí Pero aún así Me preocupa Y tú no tenías Por qué hablarle así ¿Cierto? Lo que tú digas Lo digo en serio Fuiste demasiado agresiva Bueno tú Bueno tú Inviertes demasiada energía En gente mala Que solo te acaba Haciendo daño El limpiar No fue tan malo El señor Oshino No era una mala persona Se transforma En un monstruo Y de tú Hacete daño ¿Y ahora lo defiendes? No lo defiendo Ahora estoy de tu parte También estoy enfadada Con él Es posible Es posible que todavía Estuviese en ese hotel Si tú no hubieras Forzado la situación Pero de todos modos Espero que esté bien Vale Siento Haberle hablado mal A señor Oshio Seca una casetera Lo tengo grabado ¿Sabes? Bueno Ya es agua pasada Se lo grabo Y le mando a señor Oshio A su inexistente celular Madrecita linda Vaya que si es gracioso Esto Buena A punta de dashasos Nada ¿Por qué? ¿Seguro? Izquierda No te creo que no haga nada Porque no te creo No 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 Aquí no Aquí Fíjate tú Esa en la otra Esa en la otra Esa en la otra Por confundirme No ¿Seguro? Porque no puedo llegar Al otro lado de allá Esta la descubrí Porque Estaba ahí Pero Nada ¿En serio? Porque el intento Aquí No salió muy bien Que digamos Y el intento Hacia el otro lado Tampoco lo veo Y ese dash Y ese dash ¿Por favor déjame callarlo aquí? No Nada Casi Casi hago Casi hago Otra estupidez Bien Ahora ya la hice Pero Buena Ya A ver No tengo una forma De llegar En solo un salto Salto aquí Salto aquí Venga ya Nah Sé cómo quieren que lo haga Sé cómo quieren que lo haga Pero sigo pensando Que no Que no me sobra espacio Ya que si estoy aquí Ya Si bajo mucho Si bajo mucho No A menos de que por allá Llega otro camino En plan Por acá No Entonces si o si Tengo que Ahorrarme un dash Pero ¿Cómo? A ver No nos voy a aburrir Con esta parte Especialmente esta parte Chao Chao